Hola, hola chicas y chicos, pues como están? Yo hoy voy a grabar aquí un videito de como hago mis pasteles y mis pasteles van a ser de navidad espero que te sirvan para el año que entra porque ahorita ya es muy tarde para este año pero por aquí voy a dejar el video si gustas verlo pues tengo dos panes del 8 y acá tengo ya mis leches, mis tres leches listas y tengo mi relleno de fruta y yo lo que hago es llenar esta botellita de tres leches y luego ya lo pongo a humedecer lo humedezco solamente un poco así con la botellita y le ponemos el relleno en medio y este pan es un pan de sabor vainilla lo que utilizo es harina blanca y yo le agrego un huevo extra le pongo pudín y le pongo vainilla pero yo uso la harina blanca y entonces ya cuando siento que ya están húmedos de así de todo el pan que es el relleno y a mi siempre me gusta ser un poquito generosa con el relleno porque imagínate que parte de un pastel y que en medio no tenga nada o que tenga nada más una probadita forma yo siempre trato de ponerles tampoco no mucho totote porque se le va a salir pero pues algo justo entonces ahí lo vamos a estar tanteando y le vamos a poner la otra capa de pan encima y también lo vamos a humedecer con las tres leches cuando ya lo tienes húmedo lo que vas a hacer es que vas a poner crema para decorarlo en una bolsa en una manga pastelera y lo vas a empezar a decorar tratas de hacerlo un poquito así y lo pongo un poquito para abajo para que pegue este pan con el otro y ahora lo que vamos a poner es la crema en nuestra manga y voy a estar usando esta doña para que la vean bien y lo que empiezo yo a hacer es ponerle aquí todo alrededor para que no se le vaya a salir la fruta también lo puedes hacer antes le puedes poner primero todo este arito y después empiezas a poner el relleno pero yo pues ya estoy acostumbrada yo siempre lo hago así pero de las dos maneras te funciona es para que no se le vaya a salir el relleno le limpies todo alrededor para que cuando lo decoras no haiga boronitas porque si no luego la crema se llena y para que te salga así bien limpiecito por eso le quito todo alrededor de las bolas pues ya con tu espátula la vas a empezar a alisar así todo alrededor y ya la decoración pues es como con lo que te venga tu imaginación lo que se te facilite lo que te guste yo voy a estar haciendo unas decoraciones muy sencillas pero creo que bonitas para este tema de navidad y entonces voy a empezar a alisar con mi espátula esta para que me quede bien, bien parejito que la crema se pegue bien en el pan y luego ya que aliso la parte de arriba de la orilla para adentro para que vaya recogiendo todo lo que le queda extra y ahí más o menos dejarlo pues lo más parejito que pueda, ¿verdad? ahí está ahora yo voy a estar utilizando esta misma pero lo que le voy a hacer es el diseñito de rayitas ahí quedó y le damos otra pasadita en la parte de arriba para recoger todo lo de la orillita y ahora lo que voy a estar pintando no es crema verde porque le voy a hacer un arbolito en la parte de enfrente y voy a estar utilizando la duya 1M para hacer el arbolito de navidad en esta parte y pues ya nada más le estamos haciendo con la duya 1M estos rosetones en forma de coronita de navidad y ya nada más le vamos a poner unos detallitos ahí verdes rojos dorados para que se vea como una coronita ahora ya nada más le vamos a poner las cerecitas para darle ese toque navideño puedes usar perlitas rojas o puedes usar la duya así como yo eso ya es opcional yo estoy optando por ponerle con la duya así y ahí va quedando ahora no me faltan las hojitas verdes abiertas papi ¡Vamos! Y pues que viva la alegría. Ahí está. Y pues así terminó nuestro pastel. Ya si quieren ustedes le pueden poner un borde abajo. O lo dejan así simple. Yo en esta ocasión así lo voy a dejar. Así queda este bonito pastel. Sencillo y rápido. Gracias por ver mis videos. Y si te gusta pues regálame tu like, comparte. Exactamente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.